Hola, bueno, ahora tenemos poca luz, así que... Pero igual no podía dejar de hacer este video. Estamos ni más ni menos que en Luxor, y este es el famoso templo de Luxor. Es increíble. Tiene un obelisco. Todos los obeliscos en Egipto fueron hechos con piedra que se sacaba de asuán. Pero miren el tamaño de estas esculturas. ¿No? Gigantescas. Bueno, más o menos me voy a poner yo para que vean el tamaño. No sé si puedo pasar, sí, creo que sí. Ahí, más o menos el tamaño del... Es increíble. Bueno, a ver, les cuento un poquito de la historia. De este templo gigante. El templo de Luxor fue consagrado para el dios... Uy, ya se me fue el dato. Les iba a decir Agamemnon, pero eso ni siquiera es dios. Ah, se me fue. Ahora les explico. Bueno, es el dios Amun-Ra, ese es. El dios Amun-Ra, que es este señor, simbolizaba la creación del cielo y la creación de todos los dioses. Entonces, no era cualquiera. Impresionante esto. Hemos tenido que venir de noche porque estamos corriendo contra el tiempo y no podíamos perdernos. Vamos a ver un poquito más cerca una de las estatuas. Impresionante, ¿no es cierto? Y dentro de poquito vamos a entrar a ver el templo de Amun-Ra. El templo de Luxor. Se encuentra aquí, en la ciudad de Luxor. Y esto era el centro de lo que fue Tebas. Listo. Realmente estoy agotado, así que van a disculpar, pero mi cultura general ahorita está media bloqueada. Mi diccionario, mi Wikipedia. Listo, ahí vamos a estar.